Esta es la rumba, está bueno mulato Está bueno pa' bailar Quien no baila, pero baila, bebé Está bueno pa' bailar Está buena pa' echar un pie Está bueno pa' bailar Baila, 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 baila Baila tú con doña Inés Está bueno pa' bailar La rumba, la rumba que buena es Está bueno pa' bailar Está bueno pa' bailar Ay, pero baila, quiero que baila Está bueno pa' bailar Que la rumba tan bonita para gozar como es Está bueno pa' bailar Mira cómo baila ella, mira cómo baila él Está bueno pa' bailar Está bueno pa' bailar Está bueno pa' bailar Que no baila, pero baila, bebé Está bueno pa' bailar Está bueno pa' bailar Rumba pa' que baile el pueblo Que no se acabe la fiesta Está bueno pa' bailar Está bueno pa' bailar Ven, 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 ven Que te quiero a bailar Está bueno pa' bailar Si tú no bailas conmigo Que aquí te me voy a quedar Está bueno pa' bailar Es que esto está muy bueno ¡Buenísimo! Está bueno pa' bailar Tu ventura es presente Que vengan todos a bailar Que vengan todos a gozar Esta fiesta rumba buena Que se baile en el marcar Y juguán, juguán, juguán Venga, tinto y tumbadores Cantantes y profesores Que vengan a rendir honores Y olvidar los sinsabores Y juguán, juguán, juguán Oye mi huahuancó 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 Oye mi guaguanco